¡Oh! ¡Me quemaron! ¡Ey! ¡Son demasiados! ¡Están destruyendo la dista! ¡No! ¡Destruyó el árbol! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Se destruyó todo! ¡Se destruyó todo lo que acaba de pasar! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa, tío! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Va a destruir todo! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa, tío! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sue dorito! ¡¿Qué acaba de pasar?! ¡Mira todo! ¡El Diego! ¡No! ¡El Diego nos va a... ¡El Diego! ¡El Diego nos va a regañar! ¡Ya quemamos! ¡Ya me van a matar a mí! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Va a destruir todo! ¡Mátel! ¡Así me dijo! ¡No se mueren! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Ya no morí! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Meìn es que... ¡¿Cómo pasó esto! ¡No puedo creer! ¡Jejeje! Porque escuchó... ¡Una araña! ¡Escucho una araña! ¿De la araña? Sí, de la mamá